Finalmente ingresó a la legislatura correntina el desendeudamiento. Enviaron la copia de un decreto, ingresó esta mañana, estoy estudiando en realidad, es bastante amplio, así que porque están adjuntos todos los convenios, los convenios firmados por la provincia y el gobierno nacional. De cualquier manera nosotros entendemos que este tipo de refinanciación, el programa para el desendeudamiento es el nombre, necesita alabar legislativo y con mayorías especiales para que no queden dudas y para evitar toda posibilidad de que Corrientes quede fuera de este programa que es tan favorable para la provincia. Que además no hay ningún impedimento en la legislatura en ambas cámaras para que esto salga por unanimidad, incluso de ambas cámaras la autorización. Todos estamos a favor de esto porque es muy conveniente para Corrientes, así que no hay ninguna situación política y tampoco razones de tiempo que eviten el tratamiento en la legislatura. Debería tratarse lo más rápido posible y ya olvidarnos de cualquier riesgo que pueda correr. El diputado Luis Badaraco señaló que lo remitido por el Ejecutivo es un informe, con lo hasta ahora actuado, a mero título de dar a conocimiento de los legisladores, cuando en realidad otra cosa debiera estar en análisis. Pero en realidad lo que deberíamos estar discutiendo, debatiendo es la utilización de estos mayores ingresos que se están concretando durante todo el año que llevamos en estos meses del 2010 para debatir cuáles son las prioridades de Corrientes para utilizar esos mayores recursos que hoy por hoy el gobierno provincial está juntando como reservas, nosotros llamamos una reserva de un colchón económico que están haciendo, pero a costa de que la sociedad esté sufriendo demasiadas necesidades, como por ejemplo el tema salarial, el tema de la situación de las escuelas, la situación edilicia de las escuelas, la situación edilicia de los hospitales, la falta de aparatología, la falta de mantenimiento de aparatología, la falta de los recursos para los insumos básicos y por supuesto el tema salarial. Me parece que se está pagando un alto precio para juntar estas reservas, me parece que hay que discutir la distribución de esas reservas y las prioridades que tiene Corrientes. Corrientes